Muy buenas tardes estudiosos, bienvenidos a nuestra primera video clase de preparación de alimentos 1. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes este tiempo que dura nuestra asignatura. Quiero comentarles, pues mi nombre es Marta Lucía Lombana, yo soy profesional en culinaria y gastronomía de la Fundación Universitaria del Área Andina y de igual forma soy tecnóloga en administración turística y hotelera. En el campo profesional trabajé durante cuatro años en la industria, en diferentes hoteles y en diferentes restaurantes e inclusive con alimentación sana en clínicas muy reconocidas acá en la ciudad de Bogotá. Y en el ambiente laboral como docente llevo aproximadamente 14 años, actualmente docente de ustedes en la Universidad Manuela Beltrán. Para mí es un placer dictarles esta asignatura de esta clase. Además de que la gastronomía es un mundo fantástico, es un mundo maravilloso que aunque la gente desconoce por completo cuál viene siendo nuestra profesión, voy a ampliarles un poquito más las expectativas en esta video clase para que ustedes tengan una mayor claridad y aparte de eso tengan un amor profundo. De igual forma, esta video clase es muy importante porque también les va a ayudar muchísimo en el desarrollo de esta actividad que se entrega este fin de semana. Entonces espero que los aportes y todo el conocimiento que yo tengo se los pueda transmitir. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia en el aula, en la guía didáctica, en la parte de bienvenida, pues está el foro para que participemos y nos conozcamos por este medio. Sean ustedes bienvenidos y vamos a compartir nuestra presentación. Una presentación que deshice. Muy bien. Perfecto. Entonces dice así. El objetivo básicamente de nuestra clase es de reconocer la importancia de la gastronomía como un todo dentro de un ambiente cultural, artístico, personal, intelectual, de higiene y presentación. Fíjense en que este objetivo de pronto puede parecer un poquito confuso en el momento, pero a medida que vayamos presentando las diapositivas, ustedes se van a dar cuenta lo importante que es esta profesión, lo importante y lo gratificante que pueda ser. Entonces el orden del día es bienvenidos al maravilloso mundo gastronómico. Vamos a hablar sobre el mise en place, vamos a hablar también sobre el manejo del cuchillo y algunos tipos de cuchillos que les vamos a presentar. Sin embargo, el aula está dada y está presentada con un material de aprendizaje supremamente, supremamente completo, muy didáctico, muy ameno, donde está totalmente comprendido todo lo que da inicio a la parte de la gastronomía como tal. Voy a colocarles algunos referentes ahorita en este momento para que ustedes puedan ampliar un poco más este conocimiento. Entonces, ¿por qué les digo que bienvenidos al maravilloso mundo de la gastronomía? Porque la gastronomía, estudiar cocina, ser profesional en artes culinarias, no es simplemente ir a una cocina y cocinar. Básicamente, o limitarse a aprender recetas, eso no se trata, ¿de acuerdo? Esto va mucho más a fondo. Entonces podemos encontrar y como recomendaciones ustedes que en este momento ya se encuentran en este maravilloso mundo de la gastronomía, ustedes tienen que alimentarse de muchos factores y de muchas cosas que a continuación les voy a empezar a aclarar, ¿de acuerdo? Y les voy a dar sugerencia. Si usted quiere ser un gran creador, un innovador, un representante excepcional de la gastronomía, usted tiene que recurrir a varias fuentes. Una de ellas, les aconsejo muchísimo, es que lean. Lean sobre el tipo de gastronomía. Escojan determinados libros, porque si yo les digo no, cojan un libro de gastronomía y vayan a leerlo, pues indudablemente lo que ustedes van a encontrar son libros que son recetarios, ¿de acuerdo? Y pues recetarios sí nos aporta, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos desarrollar este tipo de recetas. Entonces, para que ustedes tengan ideas, por ejemplo, pueden dirigirse a la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. Esta es una edición que saca el Ministerio de Cultura hace aproximadamente tres años. Esta biblioteca está contemplada en 14, 16 libros y se encuentra acá en la Biblioteca de la Universidad Manuela Beltrán. También en forma virtual ustedes la pueden descargar también por nuestro medio y leer cada uno. Aquí se van a adentrar muchísimo sobre todo la historia, orígenes, la trayectoria de nuestra cocina colombiana y cosas que tenemos que rescatar. En un momento determinado a lo largo de su carrera, tanto en técnico como en tecnólogo, van a necesitar y van a tener que recurrir a esta gran información. Acá coloco, por ejemplo, a su mano derecha, ustedes ven la Guía Profesional de Cocina. Este libro fue elaborado en el año 76 por un profesor del SENA que se llama Jaime Alzati. Si ustedes miran y engagan por internet, el primer libro era un libro supremamente precario, dibujos a mano, eran cosas supremamente sencillas, pero a través del tiempo se vio la necesidad de que tenía que sacar un libro muchísimo más técnico, mucho más elaborado y esta es su nueva versión. Este es un libro que definitivamente todos los que nosotros estamos empezando en este mundo debemos indudablemente tener este libro porque acá nos va a despejar y nos va a enseñar muchísimas cosas. En la mitad, pues en este momento quiero compartirles con ustedes, estoy leyendo este libro que es de Alan Ducasse, un chef francés muy reconocido y se llama El diccionario del amante de la cocina. Claro, él por ser francés, por ser europeo, él tiene una gran facilidad a diferentes tipos y a diferentes ingredientes de los que nosotros no conseguimos. Sin embargo, esto es un buen referente para que ustedes puedan tener un poquito más de internacionalización en la gastronomía cuando estén viendo más, cuando estén viendo la siguiente asignatura que es ya gastronomía a nivel internacional. Entonces, ustedes aquí van a darse un mundo muy interesante por estos diferentes productos. Les aconsejo, claro, que tengan el celular a mano o un computador a la mano porque hay muchos productos y hay muchas cosas que uno totalmente desconoce, pero es una forma de aprender y es algo que usted va a adquirir muchísima cultura. Otra cosa que les recomiendo muchísimo es el cine gastronómico. Bueno, cada película tiene un fin determinado. Yo he tenido la gran oportunidad de ver muchas películas porque me gusta el buen cine. Entonces, a su mano izquierda van a encontrar Batelle. Batelle es una película que le va a hablar a usted de la gastronomía de más o menos del siglo XV-XVI y esa gastronomía tan organizada, esa gastronomía tan decorativa y esa gastronomía que era en los grandes eventos que hacían los reyes. Tiene un trasfondo, esto es de la vida real, tal cual es la historia de Batelle, un gran chef que hubo. Tiene muy buenos protagonistas, pero más allá de su historia romántica, porque toda película parte de una historia romántica, de suspenso, de intriga, de todo este tipo de cosas, quiero que aprecien indudablemente cómo eran esas decoraciones, cómo eran esas presentaciones y sobre todo que ustedes puedan mirar y apreciar definitivamente cómo era que se conseguía la materia prima, cómo se almacenaba, cómo se escogía, cómo se compraba, que si ustedes van a ver hoy en día es completamente diferente, ¿de acuerdo? Pero eso es una buena película para iniciar uno que está empezando en el mundo de la gastronomía. Otra película que les recomiendo muchísimo es El festín de Babette, igual, es un clásico del cine francés, pero de todas maneras esta película los va a retomar también en esta época, es muy muy buena, es un poquito despaciosa, pero también cómo se preparaba y todos esos ingredientes que se utilizaban antiguamente. Tenemos otra película mucho más moderna que se llama El Sueño Jiro, Sueños de Sushi, este también es de la vida real, es un documental aproximadamente de una hora y cuarenta minutos. Esta película, si usted va en un momento determinado a dedicarse a una especialidad de comida, no importa si es japonesa, si es francesa, si es colombiana, si es cocina costeña, si es de algún país específico, si es la cocina molecular, no importa qué tipo de cocina, pero este es un claro ejemplo de la dedicación de una persona para desarrollar una cocina totalmente impecable. Es formidable. Como es de su conocimiento estudiantes, nosotros tenemos nuestro blog de gastronomía, entonces recurran a este blog, porque acá dejamos en una oportunidad, dejamos el trailer de la película, la pueden conseguir en YouTube, entonces ustedes la pueden ver y es bien interesante. Aquí películas hay muchísimas y libros hay muchísimos, sino que traje a colación estas pocas películas. Por ejemplo, mire esta que está a su mano izquierda que se llama Chef a domicilio. Si usted quiere ser el prototipo de chef emprendedor, que usted quiere montar su negocio, independientemente del tipo de cocina, veas esta película. Cada cocina tiene un enfoque diferente, perdón, cada película tiene un enfoque diferente. Entonces, las dos primeras, perdón, me devuelvo, fíjense que es como el principio de mi cocina, ¿no? ¿Cómo era? Es saber la historia, es saber más allá. La cocina, vuelvo y repito, no es simplemente un tema de preparar un sancocho, es de saber por qué llega el sancocho, cuál fue el origen del sancocho, por qué esa mezcla de esos ingredientes, a quién le debemos esa gastronomía. Es ir más al fondo. Lo mismo pasa con estas dos películas o en el caso de que yo les decía a ustedes, si quieren tener algún tipo de especialización, pueden dirigirse a esta, al de Giro, Sueños de Suchi. Aquí, la de chef a domicilio, si quiere ser un gran empresario. Aquí, Cocina de Amor, esta es un prototipo de cocina, es una película también que va enfocada y la tienen que analizar desde el punto de la cocina tradicional versus la cocina moderna, la cocina molecular, que muchos chefs hoy en día difieren bastante. Entonces, si ustedes quieren analizar qué es mejor, la cocina de antes, la clásica o la cocina totalmente moderna, gelatinosa, espumosa. Entonces, esta es una buena película. Y la última, entonces, 10 metros de distancia, esta es otra película, va más allá, indudablemente, en vez de verla, un viaje de 10 metros, perdón, verla, no solamente la parte romántica, sino mirar el muchacho, el joven, el sueño que persiste de ser un excelente cocinero. Entonces, mirar estas películas desde ese punto de vista, qué tengo que hacer y cómo funciona. Muy bien. Otra cosa que ustedes, ya que están en este mundo, tienen que estar muy enterados sobre los eventos gastronómicos. Hay una página, ahí está la imagen, ahí está la cibergrafía y se llama Red de Eventos. Esta página está dedicada a todos los eventos, mes a mes, que se realizan en Colombia. ¿De acuerdo? Si yo quiero estar en este mundo de la gastronomía, no me puedo conformar única y exclusivamente con mi material didáctico, con la enseñanza de mi docente, sino tengo que ir y tengo que ir cuatro pasos adelante. Entonces, ¿qué es esto? Pues en lo posible, si ustedes pueden asistir a estos festivales, a estos congresos, a estas ferias gastronómicas, independientemente de las ciudades donde se realicen, es mucho mejor. Porque aquí no es simplemente una muestra de la cocina del Pacífico o una muestra de dulces en Cartagena e ir a comer comida del Pacífico riquísima o ir a comer la gran variedad de dulces que se tienen en Cartagena. Aquí hay diferentes conversatorios, hay diferentes exposiciones, hay diferentes foros de gente que está en el medio, profesionales, que le van a enseñar muchísimo sobre todo lo que compete a la gastronomía. Y aprende uno de una forma extraordinaria. Todos estos consejos que yo les estoy dando en este momento, los apliqué en mi vida cuando empecé a estudiar hace muchos años atrás la gastronomía y cuando me interesé por este tema. Y les juro, cada vez que voy a un evento hoy en día, o cada vez que cojo un libro, o cada vez que veo una película, o cada vez que tengo un referente de un chef importante, no solamente a nivel internacional, me gusta más mirarlo desde aquí adentro, los colombianos, entonces aprendo cosas nuevas. Entonces esto es una buena manera de estar y asistir a estos eventos. Si usted vive en la ciudad de Bogotá, usted también va a encontrar muchos concursos gastronómicos. Aquí pues puse el de Madrid 2018, porque esta es una feria, ¿sí? Madrid Fusión, que se hace en Madrid-España. Es muy importante. Pero si usted se encuentra aquí en Bogotá, usted también puede asistir y ver y estar empapado, que también lo saca la página de red de eventos sobre los diferentes concursos gastronómicos que puedan estar. Si puede usted participar a nivel independiente, o si usted puede, con la misma universidad, como lo hicimos el año pasado en el Festival del Ajiaco, es maravilloso. Esto es una vitrina que a usted se le abre, es una puerta grandísima donde usted sea participante. Gane, pues sería fabuloso. No gane, pues va teniendo la experiencia, va cogiendo esas, esas, como les digo yo, como costa, como agallas más, para seguir concursando en nuestros tipos de eventos. Entonces, eso es importantísimo que usted lo pueda hacer. Ok, vámonos. Plazas de mercado. Definitivamente toda persona que se dedique a la profesión debe irse a una plaza de mercado. Las plazas de mercado, conocer los diferentes productos, asistir también en la plaza de mercado, todas las plazas de mercado que se encuentren en la localidad o en su ciudad, o cuando usted viaje, vaya primero y visite una plaza de mercado. Ahí va a encontrar todos los productos originarios de la región específica donde va. Y otra cosa muy importante, no hay nada mejor que comer en una plaza de mercado. Hoy en día, las BPMs y todo esto que gira alrededor de una buena alimentación, de una alimentación limpia, está muy regulado. Lo mejor, un buen jugo, una buena ensalada en una plaza de mercado es lo mejor que se les puede aparecer. Entonces, les recomiendo muchísimo, vayan y visiten una plaza de mercado. Cuando, repito, cuando estaban los diferentes eventos y hay personajes a nivel internacional, esto es lo primero que preguntan, ¿dónde queda la plaza de mercado? Quiero ir en Villa de Beleipa, en Cartagena, en Buga, y ahí encuentran productos que ni siquiera dentro del mismo evento se consiguen o están representados. Entonces, esta también es importante. Vean mucho programa de televisión, pero preferiblemente se sugiere, no tanto el canal Gourmet, porque a veces esas recetas como tal a veces son más publicidad, más fashion, más televisión, más protagonismo, ¿de acuerdo? Eso es. Busquen programas que le lleven a ustedes a un aprendizaje muy profundo. Por ejemplo, En Busca del Plato Perdido es un programa que se emite por Señal Colombia y es una estudiante que viaja por todo Colombia buscando el plato perdido. En Colombia lo que es va a la Orinoquía, va a San Andrés, a Orocue, va a diferentes partes que uno no tiene ni idea definitivamente y va buscando los platos y esas preparaciones que hacían nuestros antiguos indígenas. Otra muy buena propuesta que he visto y que también he aprendido muchísimo es en Travel Channel con Anthony Bourdain. Posean Anthony Bourdain, pero indudablemente hay muchísimos que viajan en el mundo y que experimentan diferentes comidas y luego las llevan a sus restaurantes en grandes ciudades, grandes capitales y ponen esos platos que se hacen en una olla de barro con leña y los ponen a mantel. Pero es también y conociendo diferentes productos. Vea ese tipo de cosas, está empapado completamente de todas esas situaciones. Mire, suscripción a revistas. Entonces, estas revistas son no solamente la suscripción en físico, pero también las puede conseguir por internet. Por ejemplo, esta revista de cocina, esta revista yo tenía la suscripción durante dos años, es muy buena. Me gustó muchísimo. La Barra también es una revista que habla sobre el mundo de la gastronomía. Entonces, ahí podemos encontrar cuál es el mejor chef, cuál es el mejor restaurante, cuáles son los datos específicos que tiene la Asociación Colombiana de Restauranteros, cómo ha sido el incremento, cuántos restaurantes cierran. De igual forma, Katherine, que pertenece a Legis, también. Entonces, ahí ellos también nos dicen la cocina de industria, cuál es la última tecnología en equipos, en marmitas, en salamandras, en todo este tipo de implementos que necesitamos y equipos para la cocina. También nos dicen cuáles son estrategias de mercadeo, cuáles son las mejores que podemos hacer, que otra cosa, nos hablan de diferentes ferias, nos hablan de diferentes concursos. Entonces, también refiérase y mire este tipo de, y consulte este tipo de recetas, perdón, de revistas, que le va a servir muchísimo para un futuro para hacer las diferentes actividades. Ahora sí, vamos viendo lo que se habla sobre el trabajo en la cocina. ¿A qué refiere el trabajo en la cocina? Y esto ya es parte fundamental de la actividad para entregar este fin de semana. Aquí, esto es un tema supremamente largo, pero lo traté de resumir de la siguiente forma. ¿Cuáles son los equipos básicos de la cocina? Entonces, el trabajo en la cocina depende de muchísimas cosas. Entonces, de tener un buen equipo, un buen espacio, todo esto usted lo va a encontrar dentro de la norma 3075 del año 1993, las BPM, buenas prácticas de manufactura. Pero a grandes rasgos, un equipo de cocina depende, primera instancia, el volumen de ventas. Entonces, que yo pueda, que yo tenga la freidora adecuada para cubrir la demanda. Entonces, necesito una freidora de determinadas especificaciones. No la ollita de tres litros, donde he hecho el aceite y empieza a fritar grandes volúmenes. Los equipos también de cocina dependen de la clase de comida. Es muy diferente que usted monte un restaurante o que usted vaya a trabajar dentro de sus prácticas o ya trabajo a nivel profesional, ya cuando termine. Es muy diferente que usted monte un restaurante de cocina colombiana, un restaurante de comida rápida o un restaurante de solo sushi o un restaurante donde va a vender solamente pizza, por ejemplo. El espacio también depende muchísimo de cómo vaya a acomodarlo. Entonces, yo en un espacio pequeño no puedo meter un horno combi de 180 millones porque el solo precio, pues, ya me imagino que es algo tremendamente grande. También los equipos dependen sobre el número de personas que van a trabajar. ¿Qué es esto? Mire que hoy en día la tecnología de punta que llega a las diferentes cocinas son importantísimas para que ustedes adquieran o el jefe o el de alimentos y bebidas o el de compras adquiera un equipo determinado. Y hoy hay muchos equipos que reemplazan algunos tipos de cocineros. Lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo claro, el horno combi. Las características arquitectónicas del lugar se refiere básicamente, esto se refiere a las conexiones que tenga de agua, electricidad y el diseño del espacio como tal. Y el otro es de gas. Yo les estoy mostrando y les estoy ampliando esto sobre todo para cuando ustedes vayan a hacer su práctica que no encuentren asombro como me pasó a mí que yo estaba estudiando y uno tenía la licuadora y era la licuadora pequeña que utilizaba para la clase donde éramos 5 o éramos 20 y llego a trabajar a la cocina y encuentro equipos totalmente industriales y hasta me asustaba prenderlos porque no los veía. Entonces, vayan familiarizándose, así sea por Catálogos, Payomaro, que es una empresa que vende equipos a nivel industrial de cocina. O sea, familiaricémonos con ese tipo de cosas. Aquí traje unos ejemplos. Miren, por ejemplo, una estufa industrial. Entonces, pero claro está, como lo veíamos, discúlpenme, aquí en la diapositiva anterior, el volumen de ventas, ¿no? Entonces, y también la clase de comida. De esa misma forma voy a tener mis equipos. Un asador industrial, parrillas, entonces las hay así o las hay planas. El horno combi es un horno que vale, puede encontrar usted en el mercado desde 16 millones hasta 200 y pico millones de pesos, donde cogen al equipo de cocina como tal y la firma que les ha suministrado este horno, se les ha vendido el horno, les hacen una capacitación durante un mes. Es totalmente, por computador, usted puede tener inclusive una USB donde tiene programado el inicio de cómo se prepara y la temperatura adecuada, el tiempo adecuado, todo, todo, de un, ¿qué les digo yo?, un muchacho relleno. Por ejemplo, es un horno donde usted puede en una bandeja de abajo perfectamente fritar unas papas que le van a salir totalmente crujientes y en la bandeja de arriba va a preparar unos ravioles que le van a salir al dente. Este tipo de equipos son, claro, equipos que pueden reemplazar, inclusive ya están reemplazando la mano de obra de un cocinero. Entonces tenemos que estar muy a la tecnología y muy pendientes de eso. Miren ustedes las freidoras, entonces, unas freidoras, no sé, de McDonald's grande, puede ser esta. Las marmitas hay de diferentes tipos, de diferentes formas. Los sartenes basculantes son aquellos para preparar grandes cantidades de sopa y como su nombre lo indica basculante, se gira una perilla y esta perilla va volteando el líquido y en un balde se va recogiendo. Tanto la marmita como estos sartenes basculantes son para preparaciones de 3.000, 4.000 almuerzos. Estamos hablando de una base militar, el ejército. Podemos hablar sobre que otros así grandes, bueno, iba a poner un ejemplo, pero ese no, mejor no, dejémoslo simplemente en grandes volúmenes. Entonces, inclusive, bueno, podemos hablar de hospitales, podemos hablar de clínicas, claro que sí, las hay, las hay, porque el número de pacientes y visitantes que hospedan, permutan, así sea una noche en la clínica, pues es muy alta y hay que darles un caldo. La salamandra, por favor, recordemos que la salamandra es simplemente para gratinar, por ejemplo, una lasaña. Entonces, ella funciona de la siguiente forma, tiene su manija, su perilla, y va, la subes o la bajas porque el calor viene de la parte de arriba o la parte de abajo. Puede ser eléctrica o puede ser a gas. Entonces, estos son algunos equipos básicos de cocina. Con relación, por ejemplo, al Miss Amplasia, lo que ustedes van a desarrollar este fin de semana, si hablamos de Miss Amplasia, básicamente es, perdón, vamos a leer textualmente, espero que ustedes lo hagan conmigo, es la muestra de la calidad del cocinero y se refiere a la organización. Cerca del puesto de trabajo de los elementos, ingredientes, utensilios y material indispensable para realizar las tareas de la jornada de trabajo. Así, prepare una receta sencilla. ¿Sí ven lo importante? Entonces, usted tiene un buen Miss Amplasia, además, usted ya está hablando si usted es un cocinero bueno o malo. Muchas veces usted llega a trabajar a una cocina y el chef principal lo ve, coge el cuchillo y a simple vista, cuando usted coge el cuchillo, lo están catalogando y lo están mirando si usted es bueno o malo. Es así. Y usted no ha empezado a cortar la primera cebolla. Y mire lo que dice la parte final. Así prepare una receta sencilla. Este fin de semana usted tiene que preparar una receta sencilla utilizando 10 cortes diferentes de los que se les mostró en el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, en los videos que hay de cada uno de los cortes. No se preocupen en, a veces uno, por hacer más es menos, ¿no? A veces por creer y hacer lo mejor posible. Uno se inventa un curvo de cosas. No, entre más sencilla las cosas son mucho mejor. Fíjese que nosotros ponemos dentro del aula, ponemos un ejemplo muy sencillo de hacer un ceviche. Y el chef sale con todo su mise en place, cada recipiente con todos los productos. Cortados, lavados y demás. Entonces, mire, el mise en place parte de dos cosas. De tener equipos y utensilios y alistar ingredientes. ¿Qué pasa con los equipos y utensilios? Y esto le sirve a usted muchísimo en el futuro cuando vaya a hacer sus prácticas o cuando esté en su vida laboral como profesional. Cuando yo hablo de mise en place de equipos y utensilios, básicamente me refiero a que ustedes deben de tener la estufa prendida, el horno calentado. Pero yo les voy a dar un ejemplo. Usted entra a una cocina, como me ha pasado a mí en la vida laboral, en la industria. Entonces, yo entraba a las seis de la mañana. Esa era mi entrada. Pero la entrada a la cocina no es llegar. No, yo entro a las seis mientras que me cambio, mientras que me lavo las manos, mientras que me recojo el pelo, me da las seis y quince, mientras que me tomo el tinto, son las seis y veinticinco. No, es a las seis en la cocina, prendiendo estufas, prendiendo hornos, prendiendo, llenando ollas, montando la olla o llenando la marmita para hacer la gran sopa. Es eso. A eso se refiere, se refiere básicamente el mise en place de equipos y utensilios. Cuando nosotros hablamos de un mise en place de alistar ingredientes, nos referimos básicamente a seleccionar la mejor materia prima, lavar, cortar, picar, pelar y tenerlos en diferentes recipientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso, cuando usted esté presentando el video, tenga presente este tipo de cosas. Adicionalmente, antes de hablar de la higiene personal, cuando usted vaya a entrar a trabajar también en una cocina, así sea una preparación sencilla, así sea la cocina de su casa, tenga siempre presente que usted debe tener una cocina totalmente limpia e impecable. Entonces, esto usted lo puede hacer. La higiene personal se habla a grandes rasgos del uniforme, entonces que sea blanco, que esté limpio, que esté planchado. El lavado de manos usted lo puede hacer antes de entrar a la cocina o antes de tocar los alimentos, después de ir al baño o después de tocar la basura. El cabello debe estar recogido, colocarse una cofia, un gorro. Se sugiere, porque hoy en día hay la libre expresión de la personalidad de cada ser humano, pero en el caso de los hombres se sugiere que este sea corto. ¿De acuerdo? O si tiene rasta, pues nada que hacer, hay que recogérsela muy bien. Listo, los zapatos que sean antideslizantes, cerrados y cómodos. Las tapabocas. Aquí el tapabocas dentro de diferente, el reglamento lo dice que cuando uno tenga gripa, cuando tenga barba, pero básicamente el tapabocas es para todo momento y para trabajar en todo tipo de alimentos. Las joyas, pues nada de relojes, nada de anillos y nada de pulseras, para que lo tengan muy en cuenta cuando ustedes van a presentar, cuando ustedes vayan a hacer este trabajo, esta actividad. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre qué es los cuchillos y su manipulación. Entonces, los cuchillos son esenciales para muchas tareas y se debe tener una gran variedad para diferentes usos. Deben ser de lámina fuerte, en acero inoxidable, para que proporcionen muchos años de trabajo pesado. Se sugiere que, dependiendo del tamaño de la mano, debe tener un cuchillo adecuado. Eso es como los zapatos. Dependiendo cuánto calzo me compro así el tipo de zapato para no cansarme, para que no me salgan ampollas, para que no me salgan imperfecciones o lo que sea, demás, ¿no? Entonces, mire, si usted tiene la mano pequeña, es importante que tenga un cuchillo de 6 milímetros. Si usted tiene la mano muy grande, de 10. Ahora bien, el cuchillo es muchísimo más peligroso cuando no está afilado que cuando está afilado. ¿Por qué? Porque cuando usted no lo tiene afilado, usted va a ejercer una presión muchísimo más profunda en él para poder hacer el corte y la cortada va a ser el corte de las verduras, pero la cortada de su dedo va a ser mucho más profunda, ¿de acuerdo? Entonces, mantenerlo siempre muy bien afilado. Esto va también para el de la casa. O sea, fíjese, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años mi mamá iba a diferente cocina. No, yo venga, yo le ayudo a pelar a la papa de la jaco para el 31 de diciembre. Y cuando le daban el cuchillo decía, ay, no, este cuchillo no sirve, o este cuchillo no, es que este cuchillo no rinde, ¿no? Porque la mamá siempre tiene su cuchillo apropiado como tal. Muy bien. Y los cuchillos y su manipulación, entonces, ¿cómo evitar cortaduras? Entonces, miren, no desplazarse sosteniendo cuchillos con la punta hacia adelante. La otra, no deshuesar ni realizar ningún corte con el filo o la punta del cuchillo hacia uno mismo. El tercero, guardarlos con cuidado en su estuche y lo demás. He tenido muchísimos estudiantes que al momento de estar guardándolos se cortan siempre. Y si son nuevos, peor. Y mantener los cuchillos bien afilados era lo que les comentaba anteriormente. Estos son algunos ejemplos de tipos de cuchillos. Bueno, este es un mundo totalmente aparte, es un mundo fascinante, porque dependiendo el trabajo que yo vaya a hacer de esta misma forma, va a ser el tipo de cuchillo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, un cuchillo para deshuesar pollo, uno para rebanar y cortar. Este oriental, cuchillos orientales, muchísimos. Para cortar carnes, también hay una gran variedad, pero este es un ejemplo como tal. Los tipos de cuchillos decorativos, entonces, por ejemplo, para cuando yo voy a trabajar algún tipo de decoración, el de pan, que es de sierna. Mira este para filetear pescado. Y este es un cuchillo que a veces es de doble filo, que también son para algunos tipos de verduras y demás. Bueno, estudiosos, por hoy hemos terminado nuestra videoclase. Espero que les haya servido muchísimo. Ya saben mis horarios en los cuales ustedes me pueden encontrar, bien sea telefónicamente o, si ustedes lo prefieren, por correo. Les deseo un feliz fin de semana y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.